Tú llegas hasta la final de la nueva temporada. ¿Te esperabas llegar a la final? No, porque yo fui mucho de participar en festivales, en cuestiones de ese estilo, en competencias, y nunca fui de ganar. Siempre me iba a la primera vuelta, no pasaba nunca a la segunda. Entonces, como yo ya había renunciado a la universidad y me quería dedicar de lleno a la música, dije, la oportunidad es que lleguen y venían. Por lo tanto, yo ya venía en ese circuito de cantar en pubs, de cantar en restaurantes. Tenía esa escuela ya cuando yo llegué a Rojo. Y dije, bueno, yo ya me venía haciendo como mi clientela en términos de bares, ¿viste? Entonces dije, lo que sea la televisión, bienvenido a hacer un pantallazo. Entonces, cuando llegué y supe que ya se iba uno y que ya habíamos doce, no sabiendo que yo era el número trece, dije, bueno, con doce manitas que esté en televisión, estoy pagado. ¿Cuál era mi intención? Que yo fuera a una reunión con un dueño de un bar y él dijera, uy, pero si yo te voy a dar un programa listo. Y yo tener el primer pie para poder entrar y decirle, bueno, entonces déjame actuar en tu local, no sé qué. Y esas dos semanitas fueron tres, fueron cuatro. Y así empecé a avanzar, a avanzar. Y ya, cuando ya estaba montado, te digo, en la final, yo todavía no me lo creía. Pero siempre, digo, lastimosamente, lamentablemente, siempre pensando en que no iba a ocurrir. Cuando creo que hoy día, con la edad que tengo y con todo lo que he podido hacer, creo que la versión debiera ser al revés. O sea, siempre pensar en que uno las puede, las cosas las puede lograr. Porque quizás pierde fuerza. El hecho de decir lo contrario, pierde fuerza a la hora de enfrentarse a algo. Pero hoy día, en ese momento, era como ya, lo que venga. Y lo recibí así como, mi poder de asombro era ya gigante. Por lo tanto, todo el tiempo estaba pensando en qué me iba. Entonces, cuando no me iba, era un regalo. Era un alivio. Era un regalo, claro. En esa final, ¿qué sentiste? ¿Tu familia? Mira, yo iba preparado para todo, para lo que fuera. Por lo tanto, y no es un dicho de buena crianza, ni palabras de buena crianza. Pero a mí me alegró tanto como que yo hubiese ganado ese primer lugar. Y creo que quedó de manifiesto en esa tan recordada final y de la forma en que fue. Porque yo lo celebré. O sea, eran dos tortas. La una tenía guinda y la otra no. Entonces, al final, en la práctica era lo mismo. Ahora, si lo llevamos más al concurso propiamente tal, claro, el primer lugar ganó un disco. Y yo no gané disco. Habiendo tenido el segundo lugar, incluso la más popular sacó disco. Y yo, habiendo sacado el segundo lugar, no tenía disco. Entonces, se me puso todo cuesta arriba de vuelta. Entonces, bueno, pero ahí está justamente lo que te mencionaba de la perseverancia, el trabajo, la disciplina, hasta que al final hubo una editorial, Peer Music, que creyó en mí, creyó en mi proyecto. Y ellos financiaron el disco, el primer disco mío, lo financiaron ellos a través también de TVN. Y ahí sale mi primera producción. Y ahí ya después, la segunda ya era Peer Music con TVN directamente, y así. Y así.